bien amigos de su canal de salvador en el campo a continuación van a ver algunos toros que están en venta esto lo puedes conseguir viniendo al tiangue el tránsito verdad vamos a saber más detalles sobre este qué precio mantiene este dos y medio qué mezcla tiene este sin algo así que dos y medio se pide amigos si es tratable el precio eso sí que no incluye transporte que vengan aquí a traerlo por el ambiente veo que se siente estresado el toro pero no es bravo veo y todavía amigos pueden observar más toros por acá unos que ya lo quieran para estrenarlo ahí en el acto nuevo de vacas a ver ustedes todos amigos por ahí pudieran comentarme en este vídeo reportaje cuál de estos prefieren ustedes y por qué vean pueden comunicarme y cuál todo esto preferiría y por qué razón voy a hacer algunas tomas y vamos a ser muy pendientes de los comentarios a ver a la lectura que ya se me ha acompañado como a ver estos tiempos de la los toros los de bravos los de mansos a pesar que la época de verano en la cual sufren algunos pues como se gasta mucho tienden a invertir menos pero no es así en este caso vemos que no es tanto los hijos no están tanto el que han perdido peso vea la verdad que el manejo de los ejemplares de estos toros depende mucho a la edad que se le debe y el promedio que andan esto fíjate que vamos a tratar de contactar con los dueños ahorita como que no cambia sí pero vamos a tratar de investigarlo por ahí si eso quizás a 900 dólares 700 por ahí y vamos a seguir viendo más de que la verdad que hay muy buenos ejemplares por acá en el tiang hasta el tránsito ¿verdad? pues sí creo que vengo bien puede ser que vaya a estar ahí en tu negocio ayer señores que le seguimos entregando para las rellones para la venida para la próstata prostatitis para ese dolor ardor inflamación y colitis nerviosa y aguda miren que bueno ese lloro vengase por este lado si usted quiere curarse hígado miren cuántas personas con ese hígado graso en la boca amarga, espaldar y sintido expulsa un paraliento biofétido pues para eso le estamos entregando este producto para curar ese hígado grasoso para aquellas personas que están padeciendo de un nervio, no duerme, le duele la cabeza y un cansancio una depresión para eso le tenemos la medicina natural a las personas que padecen de esta terrible enfermedad aquí están algunos toretes pero son más cortos de edad ¿verdad? más pequeños ¿cuál de esos te gusta más Alex a ver de lo que estamos aquí enfocando? aquí el que tiene la apariencia de abejardo ah muy bien ¿verdad? tienen la apariencia aunque parecen que son rasas curas pero recordadme que aquí normalmente lo que venden es un encanto ¿verdad? sí, eso es muy importante porque para todos aquellos amigos que nos ven y si se desconozcan un tanto no se traen rasas curas ¿verdad? a excepción que tú hagas un trato con alguien y que se van a ver aquí ¿verdad? y quizás lo vean pero es única excepción que ahí normalmente es lo que venden es una mezcla sí el que no haya encontrado algunas rasas de toros que vengan por acá algunos son de carne algunas son de leche algunas algunas no ¿verdad? este por favor lo que lo hayan hallado y de esas que se zafan y de las precisiones se zafan de la alimentia de la alimentia no, no quiere decir eso ¿verdad? ¿qué precio tiene amigo el toro? dos y medio eso sí que es tratable ¿verdad? es negociable y cuéntame ¿qué mezcla es el toro? es un gir con brama sí un gir con brama es un toro que es bueno para las vacas, ya trabaja ya lo tiene trabajando ya, ya trabaja patrón ¿cuánto me da por el toro? de veras mira el toro con el toro el toro que ocupó es gir o el brama gir es gir porque porque algunos a veces heredan el color ¿verdad? del gir algunos heredan un poquito el color ¿verdad? y es que hay tantos colores de hablando sobre este mira alex de la raza guir en muchos de nuestros vídeos reportajes han visto estos amigos este por eso lo importante es que se aseguren vean como recomendación asegúrense siempre cuando vengan al tiangue traen a alguien que conozca sí si es de tener mucho cuidado a veces por el color alex que pueda tener un ejemplar se conoce que es de una raza pura por ejemplo hay tantos colores parecidos al guir al holting pero no quiere decir que sea raza pura esto está bueno que me recuerde es mira porque ya ahorita finalizamos de hacer esto más amigos de algunos toros pero vamos a continuar por acá el que ángel trans ah 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 ¡Suscríbete!